A.T. Noticias. Ayer miércoles se realizó la reunión de la paritaria central del sector público. Jorge Hoffman, secretario general de A.T., manifestó. Bueno, efectivamente nos fue entregada una última propuesta por parte del gobierno provincial. Hubo tres semanas de negociación y tanto las representaciones del PCN como las de A.T. recibimos esta propuesta que consiste básicamente en una suma fija correspondiente en enero-febrero de 1.650 pesos para la primera escala y 3.525 para la escala superior. Un aumento que oscila entre el 18 y el 23 para marzo y un 26 y un 30 para el mes de julio. En realidad, bueno, nosotros aspirábamos a que los sectores de menos ingresos, donde se ubica el más del 80% de los empleados públicos, van a estar cobrando en julio el 30% de aumento. Bueno, vamos a someter esto a consideración, por supuesto, de todos los afiliados de la provincia y el día sábado nos reuniremos con el cuerpo delegado provincial para discutir la propuesta y someter la consideración de los delegados, de manera de que, si hay aprobación, el lunes podamos transmitirle al gobierno y de esta forma poder cobrar el aumento ya en el mes de marzo. Titularizaron 1.054 trabajadores de la salud en toda la provincia. Marcelo Delfort, secretario adjunto de ATE, expresó Se cumplieron los acuerdos paritarios que establecían la titularización de los trabajadores interinos en toda la provincia, en el ámbito del Ministerio de Salud. Es un logro de la paritaria que, si bien demoró en concretarse, pero hoy le da la estabilidad a todos estos trabajadores que se desempeñan en distintos efectores de la salud en la provincia de Santa Fe. El Centro de Jubilados de ATE organiza un viaje a Mar del Plata para el 14 de marzo. Siete días, cinco noches de alojamiento, régimen de media pensión. Incluye traslados a la playa, city tour, visita a Sierra de los Padres y una excursión de día completo a Miramar. Mayor información en el Centro de Jubilados de ATE, de 9 a 12 horas. ATE Noticias